Uno de los temas que en este momento está en fuerte discusión en Panamá es sobre el futuro de Edgardo Fariña. ¿Qué está pasando con este defensor de 22 años que encantó a todos después de jugar esos partidos amistosos en Europa, después su gran inicio en las eliminatorias con esta selección y luego la gran Copa América para consolidarse en esta selección panameña? Mucho se habla del futuro de este jugador. En medio de la Copa América se mencionaron tres equipos del fútbol inglés, de la segunda división inglesa, pero parece que eso solamente se quedó en un interés. Ahora, el equipo para el que suena más este futbolista y que fuentes de Estados Unidos y de la MLS han indicado es el Minnesota United. Es un equipo donde se encuentra el seleccionado también Carlos Harvey, pero quieren a Edgardo Fariña. Quieren a este jugador de 22 años y en las últimas horas parecía que los Lunes era el equipo al cual iba a llegar Fariña, pero todo habría dado un giro radical. Parece que un equipo del fútbol europeo está pujando bastante para quedarse con el central panameño. Parece ser amigos que Fariña se estaría alejando de lo que es la MLS. De acuerdo con lo que informa el periodista Andy Grider, es muy poco probable que los Lunes terminen contratando al central. Minnesota United FC estaba interesado en el central panameño de 22 años Edgardo Fariña del club atlético independiente, mismo club del que vino el hondureño Josep Rosales, pero es poco probable que los Lunes lo contrate. De acuerdo con Tom Boger, un club europeo está interesado en Fariña. Fue lo que dijo Andy Grider en las últimas horas respecto al futuro del futbolista panameño. Este interés del equipo europeo parece ser que se está interponiendo entre los planes del equipo estadounidense. Ojo, yo no digo que la MLS sea una mala liga, yo no digo que no le pueda beneficiar a los futbolistas panameños. Ahí ha estado Alberto Carrasquilla y ha hecho un gran trabajo. Pero el problema, amigos, es que cuando estos jugadores llegan a la MLS, llegan a la Major League Soccer, se sienten muy cómodos. Por la estadía, que es muy cómoda. También por los salarios, porque el equipo les da continuidad, les da todas las comodidades que probablemente no logren encontrar en lo que es el fútbol europeo, dependiendo la liga, evidentemente. Y es por esa razón que muchos terminan estancándose en el fútbol de los Estados Unidos. Aparte de que la agencia juega un papel muy importante y si no tiene los conectes, si no tiene los contactos necesarios para dar el salto a una liga europea, pues la cosa se complica mucho más. Como será el caso de Coco, que hasta la fecha sigue estando en la MLS después de tener participaciones destacadas con la selección suficiente para poder dar el salto a una liga más competitiva. Entonces, amigos, entonces, amigos, este es el gran problema de llegar a la MLS. En lo económico, te va muy bien la estadía, ni digamos, pero en lo futbolístico no se compara a lo que te brinda el fútbol europeo. Y es ahí donde está la gran diferencia. Pero bueno, vamos a ver qué decide al final el futbolista Edgardo Fariña y el club atlético independiente, donde termina llegando este jugador. En las últimas horas, varios medios de Panamá están colocando a este futbolista en la liga rusa. Así es, amigos, en la primera división de Rusia. Recordemos que esta es una competencia que está sancionada por todos los entes. En Rusia, o bueno, los equipos de Rusia, no pueden, no pueden competir en ninguna competencia europea. No pueden. Están vetados, están sancionados y esto suele ser un problema. No es una mala liga, claro que no. El fútbol de Rusia es muy competitivo, pero solamente llegas a competir por la liga y por alguna copa siempre del mismo país. Es decir, no pueden jugar Champions, ni Conference League, ni Europa League, ni absolutamente nada que tenga que ver con las competencias que dirige la UEFA o la FIFA. Entonces, es una situación compleja para la liga rusa y ese es el destino que muchos aseguran le estaría esperando a Edgardo Fariña. Vamos a ver qué pasa en estas últimas horas, amigos. El tiempo corre, el mercado de pases igual. Vamos a ver qué le depara al central panameño, si es la MLS o bien Europa. ¿Qué destino prefieren ustedes, amigos? Se los pongo así. ¿Jugar en la MLS con el Minnesota United o bien llegar a la primera división de Rusia? ¿Qué decisión tomarían ustedes? Déjenmelo en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video.